La cocina es donde se llevan unos toneles hechas a la persona ahí de punta, empiezas a echar diésel, con una yoga de 20 litros de diésel te desapareces de este mundo. Desde hace años, México es noticia en todo el mundo por los macabros hallazgos que realizan civiles y policías en las calles del país. Cuerpos desmembrados, cabezas que decoran automóviles y otras partes humanas distribuidas como trofeos de guerra, son solo algunas de las macabras apariciones registradas. Pero esa no es la única metodología de los cárteles y sus sicarios. También cabe preguntarse qué ocurre con aquellas personas que desaparecen sin dejar rastro. Como si se tratara de una película de terror, los asesinos de numerosos frentes criminales recurren a la cocina o la disolución de los cuerpos, desintegrándolos en ácido y otras sustancias químicas. En las entrañas del país azteca, miles de barriles burbujeantes inundan el aire con el aroma agrio de la carne que se derrite químicamente. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte algunos de los casos más infames en los que se registró esta actividad. Te advertimos que será una entrega tan desagradable como impactante. Comencemos. Si bien su nombre no es tapa de diarios, uno de los grupos narco que se ha especializado en la cocción y disolución de cadáveres en sustancias químicas es el Grupo Sombra. Esta facción criminal es una célula que supuestamente derivó de la asociación del Cártel del Golfo y los Zetas, combinando los métodos y conocimientos ilícitos de ambos frentes. Imagínate un grupo comando que cuenta con la experiencia de casi un siglo de los hombres del Golfo y las tácticas militares y de desmembramiento de rivales de los sicarios Zetas. Se trata de una combinación brutal y los métodos del Grupo Sombra dan cuenta de esa herencia. En abril de 2020, esos morbosos conocimientos fueron puestos al servicio de una auténtica masacre llevada a cabo en la localidad veracruzana de Tantoyuca. Sicarios del Grupo Sombra difundieron un video en el que muestran cómo cocinan a sus rivales, disolviendo sus restos en sustancias químicas capaces de destruir hueso y carne. Parecen detalles tomados de una película de horror, pero no se trata de una secuela perdida de El Juego del Miedo, sino de la realidad a la que se enfrentan las autoridades mexicanas a diario. Ya advertimos que se trata de material extremadamente sensible y perturbador, por lo que recomendamos discreción. Por razones obvias el archivo está blureado, pero dentro de ese barril se puede ver una extremidad calcinada de un sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, que fue atrapado por el grupo Sombra. En las imágenes también se puede ver un grupo de hombres posando armados con fusiles de guerra y chalecos antibala. Otros están sentados entre la maleza, observando un barril burbujeante bajo el cielo nocturno. Se los nota exultantes y entusiasmados, como esperando a que la cena esté lista. Sin embargo, su vomitiva receta incluye el cuerpo sin vida de un rival asesinado. La grabación fue hecha en los terrenos baldíos de la antes mencionada localidad de Tantoyuca, donde desde hace tiempo se registran entregas de narcóticos que son gestionados por la célula criminal heredera de los Zetas y el cártel del Golfo. Es allí, al norte de Veracruz, donde esta organización tiene mayor presencia y donde controla prácticamente todo el trasiego de estupefacientes. Aunque se trata de un grupo criminal fragmentado, sus apariciones en tiempos de crisis han sido varias y todas de un nivel de brutalidad impensado. Claro, al aumentar la violencia de sus métodos, también crece la pila de cadáveres que deben ser depuestos. Es ante esa necesidad que la disolución de cuerpos aparece como una morbosa respuesta a los dilemas de los sicarios narco. Con la acción del Grupo Sombra y otros cárteles de similar violencia, Veracruz se transformó de a poco en un gran cementerio a cielo abierto, donde las autoridades hacen descubrimientos como el de este cráneo calcinado, ya sin rastros de piel o carne. La desintegración de las partes blandas dificulta seriamente el reconocimiento de los fallecidos, teniendo que recurrir a las piezas dentales o al contraste del escaso material genético, con el de miles de familiares de desaparecidos que exigen justicia. En paralelo a los hallazgos de restos óseos, también se han encontrado al menos una docena de cocinas clandestinas destinadas a la desaparición de cuerpos en territorio veracruzano. En cualquier casa o baldío pueden instalarse algunos barriles, bañeras y químicos como la soda cáustica, los cuales disuelven la grasa y los tejidos. Es una labor repugnante pero que paga bien. Es por ello que muchos asesinos se especializan en este ámbito de la cadena de violencia criminal. Si bien son famosos por sus violentos métodos de tortura y su placer por dejar restos humanos en la vía pública, lo cierto es que los Zetas también fueron innovadores en cuanto a la desintegración de restos humanos. Ellos fueron quienes perfeccionaron la horrible técnica de las cocinas humanas y las cicatrices de su obra aún son evidentes en todo México. El epicentro de toda esa violencia podría ser La Gallera, un lugar ubicado a menos de tres kilómetros de Poza Rica, donde año tras año se siguen desenterrando restos óseos calcinados, producto de casi una década de salvajes guerras narco. El testimonio que escucharás a continuación corresponde a Joltzi Martínez Corrales, una de las tantas familiares que han puesto en marcha la búsqueda de justicia por los desaparecidos. Para todos son fragmentos, pero son nuestros seres, o sea, aquí pudo haber un hermano, un padre, un hijo, un tío, un abuelo, o sea, aquí estaban nuestras familias. La Gallera está prácticamente en constante investigación desde hace años. Los peritos forenses han regresado en numerosas ocasiones y en todas han encontrado restos humanos que corresponden a víctimas del narco. El proceso de identificación es largo y tedioso, ya que el fuego de las cocinas humanas impide un fácil reconocimiento. Pero es importante tener en cuenta que detrás de cada toma clandestina hay una familia que llora la ausencia de un ser querido. Originalmente el lugar era un rancho común y corriente, pero los Zetas se apoderaron del lugar por la fuerza, transformándolo en uno de sus centros de exterminio favoritos en todo el país. De acuerdo con testimonios de integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda, familiares del dueño de este lugar fueron secuestrados en el año 2011, y a cambio de devolverlos con vida los despojaron de sus tierras. La casa construida al centro de la propiedad es de dos pisos, con seis lujosas habitaciones típicas de estas edificaciones. Dos balcones enmarcados con azulejos dibujan la fachada. Casi todas las recámaras están pintadas de rosa, color que se destina a la alcoba de niñas o adolescentes. Ello contrasta con lo que ocurrió entre sus límites. Una auténtica pesadilla, de la que muchos aún no han podido despertar. Recién en enero de 2017, elementos de la Fiscalía General del Estado ingresaron a este lugar y pudieron exhumar los cadáveres decapitados de seis personas, cinco hombres y una mujer. Entre las víctimas desenterradas sobresalieron los rasgos de cuatro, los tatuajes de la Santa Muerte y el nombre de Lupita en el antebrazo de uno de ellos, las iniciales E y S en el brazo derecho de otro y los nombres de dos personas marcados en el pecho de cada una. Una de las seis víctimas originales fue identificada como Enrique Chávez Ortega, un padre de familia de 46 años de edad que desapareció el 10 de noviembre de 2016. A Enrique su familia lo reconoció por medio de un tatuaje en su brazo con las letras E y S, que significaban las iniciales de su nombre y el de su esposa. Desde ese primer hallazgo, la gallera ha sido fuente casi inagotable de horrores policiales. Si bien Veracruz es uno de los puntos calientes en materia de desaparecidos y movilizaciones sociales para su búsqueda, esta problemática también ha azotado a estados como Nuevo León, en particular dentro de Monterrey. Es momento de conocer la trágica historia de Juan Carlos Treviño Hernández y cómo terminó disuelto en el ácido de los sicarios narco. Corría el año 2011 cuando Juan Carlos Treviño Hernández, un plomero de tan solo 26 años de edad, desapareció sin dejar rastros. De inmediato se sospechó de un crimen de naturaleza narco. El modus operandi coincidía con el empleado por los frentes criminales que dominan Monterrey desde hace años. Sin embargo, y pese a las sospechas, el paradero de Juan Carlos permaneció como un misterio durante cuatro largos años. Su nombre se sumó a la larga lista de personas que un día no volvieron a su casa y de las cuales no se supo más nada. Lo espeluznante es que la incógnita respecto a su destino tuvo respuesta en agosto de 2015 con el hallazgo de una espeluznante fosa común en Nuevo León, en la cual había al menos 31.000 restos óseos calcinados, entre los que se logró identificar a 42 personas. Una de ellas era Juan Carlos. Lo que estás viendo en ese infame centro de tortura y muerte pareciera como si la vegetación estuviese putrefacta, cansada de ocultar bajo tierra los crímenes abominables del narco. Los restos se encontraban esparcidos por un espacio de un kilómetro, solo algunos estaban enterrados. En el sitio también se localizaron recipientes de plástico, con los que presuntamente los delincuentes llevaban el combustible con el que quemaban los cuerpos. En los días posteriores al hallazgo, los investigadores declararon que, por las evidencias, se podía presumir que las víctimas fueron torturadas antes de ser ejecutadas por sus captores. El campo mortuorio se encontraba dentro del rancho Las Abejas, ubicado en el municipio de Salinas Victoria, a unos 30 kilómetros de la zona metropolitana de Monterrey. Puede parecer increíble, pero a minutos de donde miles de personas viven y trabajan día a día, funcionaba un centro de exterminio equiparable al menos en crueldad a los del Tercer Reich, con bidones de gasolina, esposas y casquillos disparados. Cientos de víctimas pasaron por esas infernales cocinas que dieron forma al campo de matanza más grande de todo el Estado. Más tarde, se supo que los muertos podrían ser víctimas de la cruel guerra que llevaban a cabo en aquel entonces los Zetas y el cártel del Golfo. Como verás, el Grupo Sombra aprendió muy bien los métodos de sus predecesores. La tumba clandestina no fue encontrada por las capacidades investigativas de la ley, sino por hechos fortuitos y con la ayuda de la naturaleza. Un deslave provocado por intensas lluvias dejaron al descubierto el horror. Miles de restos socios chamuscados, evidentemente víctimas de las infames cocinas narco, quedaron expuestos bajo el cielo de Nuevo León. Se tardó meses en identificar a las personas que allí reposaban y durante la investigación, se supo que muchas habían sido víctimas del infame método de disolución corporal empleando químicos altamente abrasivos. De acuerdo con informes oficiales, en el Estado de Nuevo León, había alrededor de 1.500 desaparecidos denunciados entre 2007 y 2015. Pero esos datos no son concluyentes, ya que mucha gente evita recurrir a las autoridades por miedo a represalias aún peores. Lo que la tumba masiva puso de relieve es que los sicarios locales se habían mantenido ocupados eliminando cualquier tipo de prueba incriminatoria que pudiera derivar en su arresto. Desgraciadamente, esa no fue la única vez que en Nuevo León se realizaron hallazgos semejantes. En febrero de 2016, las autoridades mexicanas dieron con una gigantesca fosa común ubicada en el Cerro del Fraile, en el municipio de García. Una zona caliente donde se han reportado numerosos homicidios y desapariciones relacionadas al mundo narco. En esa tumba a cielo abierto, los investigadores identificaron al menos a 56 víctimas que encontraron su cruento final en esa cocina humana. El método de exterminio es el trágicamente conocido. Los cuerpos sin vida de los asesinados fueron lanzados a barriles metálicos que luego ardieron con diésel por largas horas, dejando como resultado unos pocos restos óseos completamente calcinados. Lo que antes era una persona, se convierte en cenizas y líquidos burbujeantes. Estas imágenes fueron tomadas en el lugar de los hechos. Desde afuera parecía un simple rancho abandonado, con paredes venidas abajo y tierra árida donde el pasto no se anima a crecer. Fue en este lugar olvidado por la ley, donde funcionaba un auténtico campo de exterminio que acabó con la vida de decenas de personas. Para disolver a los fallecidos, los sicarios necesitan de la soledad y la tranquilidad que solo un lugar de estas características puede brindarles. Muchos de los perfiles genéticos encontrados en 2016 fueron relacionados con víctimas desaparecidas hace casi seis años. Si bien se sospechaba que estaban muertas, nadie en García se imaginaba dar con una imagen de pesadilla como la que les tocó afrontar. Al igual que el caso del rancho Las Abejas, este hallazgo fue inmediatamente relacionado a los violentos enfrentamientos entre los Zetas y el cártel del Golfo, los cuales en aquel entonces estaban atravesando una crisis de violencia que sumaba víctimas fatales a diario. Si una lección ha dejado la larga lucha contra el narcotráfico, es que las víctimas de este negocio oscuro son casi siempre civiles inocentes. El aspecto más cruel y desalmado de esta situación son las cocinas humanas, una práctica tan primitiva que genera repulsión de solo imaginar a otro ser humano realizando semejantes actos. Lo más tétrico es que incluso la naturaleza parece comprender la gravedad de estos crímenes. La tierra de esos centros de exterminio queda de un color enfermizo, dando señales de que debajo de la superficie se esconde un secreto oscuro. Es difícil saber a ciencia cierta cuántas cocinas quedan por descubrir, pero lo cierto es que los familiares de los desaparecidos seguirán reclamando justicia al gobierno mexicano. Así llegamos al final de este video, pero no queremos despedirnos sin hacerte parte de este tema tan dramático. ¿Cuál crees que debería ser la pena para aquellos sicarios encargados de disolver a las víctimas de los cárteles? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos una vez más.